... Javier Díaz coordina con la Asociación de Valdeconejos la puesta a punto de las playas para el verano. Fiestas hace balance de la cabalgata de Carnaval 2012 con las agrupaciones. Rota, Chipiona y Cádiz tienen los precios más altos de alquileres de vivienda. El primer director espiritual de la Hermandad del Pinar recordará su fundación con motivo del cincuentenario. Una jornada informó sobre los créditos de apoyo al empleo autónomo. Deportes vuelve a ofertar un servicio de tenis de mesa tras dos años sin poder practicarse. Mañana se presenta la vigésimo séptima media maratón Costa de la Luz. El concejal delegado de Turismo y Playas, Javier Díaz Jurado, junto a los técnicos responsables del servicio de playas, mantuvo ayer una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Valdeconejos para estudiar sobre el terreno las actuaciones que serán necesarias para la puesta a punto de las playas de la zona con vistas a la próxima temporada estival. La delegación de playas tiene previsto el arreglo y limpieza de los accesos a las playas y la instalación de más papeleras en la zona. También se estudia la posibilidad de reparar las pasarelas peatonales existentes en esta zona litoral. Javier Díaz también ha manifestado que es consciente de la problemática de aparcamiento que existe en la costa de Montijo, por lo que el ayuntamiento va a habilitar espacios para descongestionar la zona. Con estas actuaciones, la delegación de playas trata de responder a las principales demandas de los vecinos de la zona. La delegación municipal de fiestas mantuvo ayer la reunión prevista con las agrupaciones de cabalgata para hacer balance del carramal 2012. Entre los asuntos tratados se encontraba la búsqueda de una opción alternativa a protección civil para el control de la cabalgata que podría ser la de utilizar a personal de playas. La gruca también consideró importante que los portillos de acceso entre público y calzada estén libres. Otra de las propuestas ha sido el marcaje de unos espacios para las carrozas en la zona del muelle para mejorar la coordinación de la salida. También hay propuestas novedosas sobre la puntuación, como que los puntos que se otorgan a las carrozas sean del 1 al 10, como en el resto de los casos, o que se incluya la puntuación del maquillaje en la suma global. Asimismo, que a los individuales se le puntúen también por la carroza o el complemento, la puesta en escena, el disfraz, el ritmo y el maquillaje. La decisión de reformar o no el tema de los jurados queda pendiente para reuniones posteriores. Finalmente se trató uno de los asuntos que han dado más que hablar en los foros y redes sociales, la ubicación de las chirigotas y comparsas, aunque no se adoptó una decisión definitiva. Las poblaciones gaditanas de Rota y Chipiona, junto a Cádiz Capital, son los municipios andaluces con los precios de los alquileres de viviendas más altos de la comunidad autónoma, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Los precios medios del alquiler de una casa en Rota se sitúan en 8,80 euros por metro cuadrado al mes, seguido de Chipiona, con 8,67 euros, y de Cádiz, con 8,66. Los municipios con los precios de los alquileres más baratos fueron en febrero el municipio jiennense de Baeza, con un precio medio de 3,47 euros por metro cuadrado, seguido de las poblaciones granadinas de Atarfe y Las Gavias, con valores de 4,41 y 4,48 euros respectivamente. En Andalucía el precio del alquiler se mantuvo en febrero sin variación respecto al mes anterior y se situó de media en 6,45 euros por metro cuadrado. Andalucía registró su máximo histórico en el precio de la vivienda de alquiler en julio de 2007, fecha en la que alcanzó un valor de 8,41 euros y desde entonces ha acumulado un descenso de un 23,4%. Ya se cumplen 50 años. La hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar celebra sus bodas de oro con un programa de actividades que conmemorarán la andadura de la entidad desde su nacimiento canónico en 1962. El hermano mayor, en nombre de su junta de gobierno, invita a devotos y amigos de la entidad en general a participar en los actos que comenzarán el domingo 18 de marzo con una eucaristía en la ermita del Pinar a las 11 y media de la mañana, concelebrada por Fray Emilio Alonso y el director espiritual Fray Pedro Pino. A continuación tendrá lugar una conferencia sobre la fundación de la hermandad y el entorno social que existía en aquella época a cargo del franciscano Emilio Alonso de Prado, director espiritual en el momento en el que surgió la hermandad del Pinar. También podrá visitarse una exposición de fotos de la romería en sus inicios para cuya organización se ha contado con la colaboración del coronista oficial de la villa, Juan Luis Naval Molero. Y para finalizar, se llevará a cabo un acto de convivencia. A las 11 y media en la ermita, como todos los domingos, tendremos la misa que será concelebrada por el padre Emilio Alonso de Prado, que era el director espiritual de la hermandad en el momento de su canonización, en el año 62. Exactamente ya lo hablamos el otro día, el mes de abril del año 62. Y él nos va a dar una conferencia posteriormente a la misa sobre lo que fueron los avatares para la canonización de la hermandad y el entorno social, que es lo bonito para hacerle a la gente ver y entender el por qué se hacen las cosas. Una hermandad para ir de romería al Pinar. No, eso fue lo último. Lo último era la romería. Lo último fue la romería. Lo último era la... Y además que era en otra fecha también, que no era en junio. Pues ya sabe todo el pueblo de Chipiona y todos los amigos y devotos que el próximo domingo los esperamos allí en la ermita. Y después de todas estas cuestiones, que escuchen al padre Emilio y vean la exposición de fotos, pues habrá un ratito de convivencia agradable. Vamos a adelantar cuestiones porque ya la Junta de Gobierno ha aprobado el que se le pase comunicación al señor cura párroco para que el traslado de la Virgen sea directamente, en vez de al humilladero como se está haciendo últimamente, a la parroquia. Y después la romería salga directamente desde la parroquia, como los tres primeros años que salió la Virgen desde Chipiona. El pasado miércoles 14 de marzo se celebró en el Castillo una jornada sobre los créditos Foran y otros recursos de financiación promovido por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial perteneciente a la red Andalucía Emprende. Foran es una línea de crédito para el apoyo y la promoción del empleo autónomo. La jornada fue organizada por las Consejerías de Empleo y Economía, Innovación y Ciencia y cuenta con la colaboración de CaixaBank y el Ayuntamiento de Chipiona. El escritor chipionero José Antonio Castro Cebrián firmará el próximo sábado, día 17 de marzo, ejemplares de su última novela, El cementerio de la alegría en el castillo. La actividad está programada por la librería central a las 7 de la tarde. El autor local, acincado en Alicante, vuelve a elegir su localidad natal para hacer la primera presentación de su novela, editada por la editorial Planeta, que está cosechando magníficas críticas por su calidad literaria y su estilo intrigante. José Antonio Castro Cebrián, que será presentado por la periodista Ana Gamero, tiene varias publicaciones en su haber y muchos éxitos cosechados, como el logrado con su primera novela, La última confesión, galardonada en la Semana de Novela Negra de Gijón. La entrada para asistir a la presentación de este nuevo libro, El cementerio de la alegría, será libre hasta completar el aforo. La agrupación carnavalesca Las Galeras ha programado una exposición que refleja sus 25 años en el carnaval de Chipiona. La muestra, que será inaugurada el próximo sábado, día 17 de marzo, a las 9 de la noche, en el castillo de Chipiona, está organizada por las delegaciones municipales de Cultura y Fiestas. Cuenta con la colaboración de la Gruca y podrá ser visitada hasta el 8 de abril, en horario de apertura al público de la Oficina de Turismo. La delegada de Fiestas y Cultura, Davinia Valdés, ha invitado a todos los chipioneros a disfrutar de esta muestra carnavalesca que recoge la trayectoria de una de las agrupaciones más reconocidas y que ya forma parte de la historia del carnaval de Chipiona. La Diputación de Cádiz y los colegios de abogados de Cádiz y de Jerez van a establecer una oficina de intermediación hipotecaria que ofrecerá servicios de asesoramiento y mediación gratuitos para familias en riesgo de perder su vivienda. El funcionamiento de este nuevo medio se regula en un convenio que han suscrito el presidente de Diputación y titular de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, José Loaiza, el decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho, y el vicedecano del Colegio de Abogados de Cádiz, Manuel Rodríguez Piñero. Este servicio está a disposición de todos los municipios de la provincia de Cádiz, con menos de 20.000 habitantes. A la rúbrica del acuerdo han asistido los responsables de vivienda en la institución provincial, Antonio Saldaña. Y yo quiero dar las gracias al decano del Colegio de Abogados de Jerez, don Marcos Camacho, y al vicedecano del Colegio de Abogados de Cádiz, a don Manuel Rodríguez Piñero, y en primer lugar agradecerle su asistencia, agradecerle la firma de este convenio, y además para mí es una gran alegría porque son dos compañeros, por lo cual, además con el que hemos compartido, sobre todo con Manolo, hemos compartido juicios y ese tipo de cosas, con lo cual, con Marcos nunca hemos coincidido en los juzgados, pero sí es verdad que es una alegría compartir con dos compañeros por la firma de este convenio. Quiero decir que, bueno, la firma de este convenio parte en primer lugar por una línea de trabajo de esta diputación, que es el apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que es uno de los grandes objetivos que tiene una diputación provincial. Segundo lugar, firmamos un convenio para facilitar o para hacer una oficina de intermediación hipotecaria, y esto nos lleva a que, junto a la Diputación, junto con los dos colegios de abogados, vamos a realizar algo que es una necesidad en política social hoy día debido a la situación en la que se encuentra, que son personas, por los impagos de hipoteca o por los impagos de cuota, que se ven abocados a un procedimiento de desahucio y tienen, en primer lugar, alguna falta de medios para acudir a profesionales cualificados y después también muchas veces falta de conocimiento, porque muchas veces el no conocer cuáles son los procedimientos, el no saber cómo se puede ir uno al banco, pues conlleva el que no se puedan resolver situaciones que, hablando o llegando a negociaciones, puedan tener bastante claridad. La firma del convenio, en primer lugar, se va a hacer a través de una encomienda de gestión de esta diputación a la empresa de vivienda y suelo y se firma por un valor, un presupuesto, por un importe de 50.000 euros hasta final de diciembre de 2013. Y se ha puesto esta fecha porque esperamos que ya en esa fecha no sea necesario este tipo de convenios porque la situación actual de crisis se haya finalizado y este tipo de acciones o de actuaciones que ahora mismo se están llevando a cabo pues volvamos a la normalidad de antes del inicio de la crisis y todas las personas, o la gran mayoría de las personas, puedan acudir a pagar su hipoteca, pagar sus cuotas y no sean necesarios este tipo de actuaciones. Se va a utilizar también, vamos a poner una persona dedicada expresamente en la empresa de vivienda, dedicada a recibir la solicitud y a recibir todo el tipo de procedimiento y que estará en contacto con los dos colegios de abogados. Y en este sentido yo quiero solo agradecer agradecer a los dos colegios de abogados que se firme este convenio. Además, tengo que decir que en primer lugar son los colegios de abogados los que impulsan un poco este tipo de actuación. Que los criterios que se van a seguir también serán, como no, municipios de menos de 20.000 habitantes y también personas que necesiten este tipo de servicio. Porque esto es una acción de política social de la Diputación y de los dos colegios de abogados. Con lo cual, los criterios que se van a basar son a las personas, que ya lo haremos en una adenda, los requisitos de personas que puedan acceder a este servicio, pero sobre todo a las personas necesitadas. Y sí tengo que decir que, bueno, que se nos ha adelantado la Diputación de Granada, pero que cuando planteamos esta firma con los dos colegios de abogados, era la primera diputación que le iba a firmar. Se nos ha adelantado la de Granada. Yo llamaré a mi compañero al presidente y tendré unas palabras con él por haberse adelantado. Pero que sí es una actuación pionera en toda España, de los colegios de abogados de Cádiz y de Jerez y de la Diputación de Cádiz. Y eso es bueno. Y esto viene un poco a colación también con las acciones que está robando el Gobierno de la Nación, precisamente para ese decreto y para esas normas que están saliendo de la Nación, el pago de personas que, por sus problemas personales, por sus problemas laborales y problemas de incapacidad económica, pues se ven obligados ahora mismo a dejar su vivienda y que ya el Gobierno ha tomado medidas y que incluso me decían los compañeros del Colegio de Abogados que ya hay bancos que se unen a esta acción para facilitar precisamente que esta situación de crisis no obligue a muchas familias a dejar su vivienda habitual y que se pueda solucionar, como en este caso, por vía extrajudicial, llegar a grandes acuerdos antes de tener que llegar o al desahucio o a los procedimientos judiciales. La Delegación Municipal de Deportes ha informado que desde el lunes 19 de marzo se va a disponer en el pabellón municipal de un servicio para la práctica de otra modalidad deportiva, el tenis de mesa. Este servicio no es ofertado por deportes desde hace dos años, ya que anteriormente se estaba practicando en el pabellón del Colegio Virgen de Regla, que ya no es gestionado como instalación municipal deportiva. El delegado del área, Agustín Lorenzo, ha considerado un conveniente activar este servicio ofreciendo el alquiler libre en el pabellón municipal para ampliar la oferta deportiva. No obstante, ha precisado que se va a estudiar la posibilidad de habilitar una instalación independiente para ubicar próximamente la práctica de esta modalidad. Los usuarios podrán practicar desde ahora tenis de mesa en el Polideportivo Municipal los martes de 6 a 8 de la tarde, los miércoles y jueves de 4 a 6 y los viernes de 4 a 5. La delegación pretende ampliar estos horarios en cuanto sea posible. Las reservas podrán realizarse directamente en la oficina del Complejo de Polideportivo o por teléfono, siempre que se disponga del carnet de usuario de las instalaciones deportivas municipales. Para más información, los interesados pueden dirigirse a los teléfonos de la Delegación de Deportes 956-929-067 o 645-294-565 o contactar por correo electrónico en instalacionesdeportivas arrobaaitochipiona.es y deportes arrobaaitochipiona.es Mañana viernes 16 de marzo a las 9 de la noche tendrá lugar en el Castillo de Luna derrota la presentación de la vigésimo séptima edición de la media maratón Costa de la Luz. Histórica prueba en cuya organización confluyen las delegaciones de deportes de los ayuntamientos derrota y chipiona y el club atletismo chipiona y el peña dosa derrota. En el acto, como es habitual, será presentado además el cartel anunciador de la carrera. La media maratón Costa de la Luz se disputará el domingo 15 de abril con salida desde Chipiona y meta en rota. Las inscripciones se pueden hacer hasta el día 11 de abril en las delegaciones de deportes de los dos ayuntamientos. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana temperatura máxima de 22 grados mínima de 10 con viento sur de 20 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente Medianoche 046 Mediodía 045 Pleamar 848 925 y Bajamar 212 y 246 Farmacia de Guardia Martínez Portillo en la avenida de Rota 52 Exposición de pinturas pescados por la red de Rosabel Martín hasta el día 27 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco Concierto de marchas profesionales domingo 18 de marzo a las 12 y media en la plaza de Andalucía a cargo de la banda de cornetas y tambores Cristo del amor del puerto de Santa María 50 aniversario canónico de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar domingo 18 de marzo a las 11 y media en la ermita del Pinar se celebrará una eucaristía y a continuación una conferencia a cargo del franciscano Emilio Alonso de Prado sobre la fundación de la hermandad y el entorno social de aquella época También se podrá visitar una exposición de fotos de la romería de aquella época en la que colabora el cronista oficial de la villa Juan Luis Naval Molero con la mujer y el álbum de la hermandad y el álbum de la hermandad de la hermandad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.